Esto que es probable que no merezca el error No lo pierdo que en eso me voy a ti, mi pelo Dios No me despido de ti No me despido de ti No me despido de ti No, 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 no No, no, no Que cuesta tengo, a Skane for Jambo ¿Por qué no soy pistón? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No puedo decirle a la gente. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Los niños no se mataron. Vesta. No te duéramos. Tu dinero de baño. No, no. Tu te duéramos. Buenas 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 No sé si tengo que mejorarla o No, estoy sin la mano No, mira, crítico No, yo grito Buenas Es pasión Buenas 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 Uy Estas me Una poción, super poción. Voy a llevar unas... Unas diez. Yo no sé. ¡No sé! ¿Qué te parece? ¿Le stayed? ¿Qué tal? ¿Es algo así? ¡No hay tensión! ¡No hay tensión! ¡No hay tensión! ¡Ay! ¡Nos dos bebés! 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 ¿No puedo comprar nada? Vale... ¡Nos dos bebés! ¡Nos dos bebés! ¿Es un daño crítico al ataque? ¿Al plan? Disculpa la Genshin Impact. Volviendo a Dere ¡Nos dos bebés! Pensé en yogánido. ¡No serás nuevo! Así es. ¿Se perdió? Veo Creo que le voy a ver algo por aquí, ¿no? Lo siento Por lo más son menos Seriales No sé para qué sirve realmente eso No, no puedo ir por aquí ¡Ah! Creo que es que ya salga, pero está bonita Pero hay que ver eso, ¿no? Uh Uh, combate aéreo ¿Aquí es el mismo si me puedo quejar o no? Sí El mundo de Pitcai le ven falta aquí, ¿no? Uy, sí, Hossa me va a caer ¡Nerdad! P precipícios, púúúúúúúúúúúú Ay, que tengo mi mitad de acá ¡ meillä llorad arriba! No, 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 no. ¡Pl我有ha cumplido! ¡No! No te preocupes, el peor se ha dado al aro. ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 No me la sé esta En mi corazón Uy, puedo saquear No merezco esto Es probable que no merezco pero no quiero Yo me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti me voy Qué lástima pero adiós Yo me voy de ti ¿Puedo tirarme el polo? Hay dos muros invisibles Mi mayor debilidad Mi mayor enemigo es más grande Mi mayor de los vecinos Es la quinta Si esta el lesía El otro pez ¿Y el otro pez? Es es lo que soy sabio Se un buen 1950 Una de dicente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¿Y lo que? ¡Ah, bueno! No... ¿Mayor sería? Bueno, bueno... No, es que yo creo que se refiere más como mayor, ¿no? Es la cámara, la cámara, ¿verdad? ¿Abuelo? ¡No! ¿Abuelo? ¡No! Se ando el de... No te preocupes... ¿Puedo...? ¿Puedo ayudar? No sé, ¿mejor busco a conversar? ¡Oh, vale! Pues es el elegido. ¡Ah! 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 Sí... Es un poco peligroso jugar con el tiempo... Es probable que... No me hagas la fuerza... No me hagas la fuerza... ¡No me hagas la fuerza, no me hagas la fuerza! ¿Es...? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Esto es? Y... ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? Estoy confundido. Las paredes fueron restauradas. ¿Y ese tipo? ¿Podemos robarle y vender sus cosas? Como idea. ¿Esto es? Voy a probar si el arma ya hace más daño, ¿o no? ¡Buenas! Siento que van a ser útiles. No, no puedo atacarlo. ¡Buenas! 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 ¿A mí intenta hacer la misión secundaria? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Au! 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 ¡Uy! 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 ¡Espada! ¡Ehhh! ¿Cómo que no? ¿Qué haces? ¿Has encontrado? A ver, uno, dos, uno, dos, tres, no vale Subí de nivel Todavía no Subí de nivel Subí de nivel Vale Subí de nivel Subí de nivel A ver Subí de nivel 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 Subí de nivel